Amigos de la Jornada de Oriente, nos encontramos en este momento en el centro histórico de la ciudad de Puebla, muy cerca de lo que es el Zócalo, a un costado de la Catedral. Y bueno, desde aquí podemos observar un ejemplo claro de personas en situación de calle. Podemos observar a una persona que duerme a un costado de lo que es este edificio histórico de la ciudad. Y bueno, pues como este caso hay de muchas personas que en medio de la temporada de frío, pues tienen que pernoctar en la calle ante la necesidad, ante la falta de recursos, platicando con la directora jurídica del sistema DIF municipal, bueno pues, Sandra Montalvo. Ella hablaba de la opción que tienen estas personas para poder pernoctar en lo que es el dormitorio municipal, donde a diario se atiende a un número importante de personas que pueden dormir, alimentarse, y bañarse en estos espacios, en este espacio en particular ubicado en Lomas de San Miguel. Sin embargo, bueno, pues no en todos los casos las personas que viven en situación de calle aceptan esta ayuda. Y bueno, pues este es un ejemplo de una persona que pues ante la falta de recursos económicos o por alguna situación, por alguna situación, incluso decisión propia, pues tiene que pernoctar en la vía pública y es una persona en situación de calle. Informo para la Jornada de Oriente, Efraín Núñez.